Esa noche, vamos a iniciar con el ritmo y el sabor que nos dice, así Cumbia Nova Los nuevos de los nuevos, pero ustedes se llaman, ven, ven, pero ven mi amor Iniciamos Cumbia Nova Y va de nuez, lo nueve de los nuevos, oídense la famosa cascada Cumbia Nova Sonido Pasión Latino Iniciamos Venga, saludo para el sonido pónigo, sonido eclipse, sonido platino serio, sonido guerrero latino, sonido choquillo ese, sonido ray de 49, así se baila, así se goza Cumbia Nova Los nuevos de los nuevos, oye, oye que el sabor Cumbia Nova Cumbia Nova Cumbia Nova Cumbia Nova Ven, 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 aún extraño tu mirar Pasión Latino Ven, 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 me está doliendo recordar Lo nuevo de lo nuevo, siempre con el contizador Sonido, pasión latino Oye, oídense la famosa cascada Tambores, oye los cueros, 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 cueros Se baila, brincando y jalando Ritmo, sabás Suena buena música Oye, para mi compadre, sonido, pánico Y ese Keith Másquez, pasionazo de putazo Pasión latino ¿Esto qué? Esto sí me gusta Yo que te di amor y todo el corazón Oye, pero que es amor Lo tuyo fue traición, nadie te pudo Oye, para saludar, para Juanito Mix Y ese gasto, el flaco de oro Mala Para chicos, mi hija Es que es muy mala y nada Toda la Él te importó Porque eres mala, mala Toda la chamba manía Y ese gasto, el flaco de oro Y tengo másRadio, el fraco de oro Caboечera, sonido, fraco de oro Intanto es de lo que sprayed a losygues Las chicas, martes, losORE, los uipos, cómo se lo White, los hueos, ¿ensistos? Solo una música Esa es para el Salonero Para la gente de San Juan Al siglo Puebla Para el gordito del salón Para ese rey Y ese piolín Siempre contiene Aún extraño tu mirar Su río Pasión es la tío Me está doliendo recordar Tiene sabor Aún extraño tu mirar Para la gente de San José Mi aguantela en Puebla Me está doliendo recordar Para el sonido maya Sonido azteca Sonido chicano Sonido proyecto 1 Pasión es la tío Pasión latino Oye los jugueros Oye desde la famosa cascada Aquí ya estamos Oye Hoy para saludar Para publicidades La cuñequita Si señor Y ya se va la cumbia Oye Y ya se va el sabor Y ya se va el sabor Y ya se va Y ya se va el sabor Y ya se va el sabor Y ya se va el sabor